Estoy cansado, tal vez un poco fatigado No estoy muerto, simplemente estoy cansado Simplemente he dejado de respirar Y ya no voy a caminar Mis ojos ya no van a ver Mi pelo ya no va a tristar No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Simplemente estoy cansado de vivir La vida así estoy en crisis No estoy muerto